buenos días a todos aquellos que nos ven y nos escuchan de diferentes partes aquí desde la iglesia de san jose tres palos año dedicado a san jose a todos y a cada uno de los que nos escuchan principalmente aquí la población de tres palos en nuestros pueblos los invitamos a continuar alabando a dios limpia tu casa limpia tu calle limpia tu colonia limpia tu corazón alabemos a dios hoy de san marcos jesús se sentó en el templo y observó aquellos que ponían en la alcancía sus donativos los ricos ponían los dragmas pero entró una pobre viuda y dio dos moneditas dos moneditas es el sufrimiento y la esperanza de aquella mujer verdad que todo era todo lo que tenía y lo dio porque porque confía en dios muchos de nosotros podríamos decir pero por eso que al menos se debería de quedar con una moneda para poder comer subsistir y hay una confianza tan grande que dios nos invita precisamente a tener esa plena confianza en el señor el señor los bendiga este domingo a todos a cada uno aquellos que nos escuchan los bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén no e e e los